Un cateo deja seis detenidos Ciudad de México, agentes federales realizaron un cateo en una vivienda ubicada en la alcaldía Benito Juárez, donde fueron detenidos seis hombres presuntamente vinculados al cártel del Pacífico, y decomisaron 897.185 dólares, 465.6 gramos de cocaína, y 51.923 kilos de fenacetina, así como armas y vehículos, informó el gobierno de la República. A través de un comunicado, se precisó que el cateo fue realizado por personal de la PGR en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena. En el domicilio fueron detenidos seis hombres, en tanto, los agentes ubicaron la droga almacenada en envoltorios ocultos en el interior de dos botes, dos armas de fuego, cartuchos útiles, precursor químico, dos básculas y dos vehículos. El gobierno federal señaló que fueron decomisados 897.185 dólares estadounidenses, 990 pesos mexicanos, 465.6 gramos de cocaína, y 51.923 kilos de un precursor conocido como fenacetina. La droga y el dinero asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a Laceido, que solicitó audiencia inicial ante un juez de control con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, quien calificó de legal la detención de los seis hombres. Proceso en las redes sociales se menciona que el domicilio cateado se encuentra en la colonia residencial Emperadores. Proceso en las redes sociales